Sencilla para Tomeo, ¿no? Otra más para Keche, la cabeza, para intentar rechazar de Ortuña el disparo de Perea, el toque de espuela, ¡qué golazo! ¡Gooooool! ¡Lazo de Dani Romera! ¡La magia del almeriense para tocar de espuela ese disparo de Alberto Perea! Mostrando la camiseta del capitán del Cádiz, incluso en estas con la tensión de verse por detrás en el marcador Se acuerda del vestuario Dani Romera, empata el Cádiz, lo intentó con el pico y el martillo y llegó la recompensa Sí, aquí no está nada contundente Feba, ¿no? Tiene un balón para sacarlo con mucha claridad, el golpeo de Perea y después ahí Romera con el sac al recurso Intuye que ese balón, desviándolo un poquito, puede sorprender a Tomeo y es que entra pegadito al... Toca incluso el palo, ¿no? Ahí no puede hacer nada Tomeo ¡Qué golazo! ¡Mano! Toca incluso el auto Y que va a ser que se va a liberar Ocaiesz conandece